Chalicea 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 Mejor buscan a guiar, muévelo en la pista porque no tienen rival Chalizan, te lo parten desde la capital, ¿a qué? Mejor será que se aguanten, Cardi y Daddy Cobra van a condenarles, güey Cuando caigan no se levanten, todos saben que Chalizan no es quien lo parte, güey Chalizan llegan con su arte, Mister saco Daddy, Cobra y Mister Cardi Vais a ver quién te revienta en una party, no han venido a amar, han venido a matarte, güey Gracias por ver el video